¿Qué es el Ayuntamiento de Segovia? Y esto hay que decirlo muy alto y muy claro, porque realmente no es normal en la Administración Pública que pase lo que está pasando en Segovia. Es decir, no hay pagos a proveedores. Arreglo del tejado, porque no es un arreglo puntual, realmente es la modificación prácticamente de toda la techumbre que está en muy mal estado. Lo que pretendemos es que instala la Junta de Castilla y León para que asuma su competencia y acometa el arreglo integral de la cubierta del Domingo de Soto. Bueno, estamos asistiendo, como ustedes saben y hemos dicho ya en varias ocasiones, a un desalojo, a una pérdida de nuestros valores más tradicionales. La justicia es uno de ellos. Estamos viendo cómo se van. La salud ha sido un problema y sigue siendo un problema que nos preocupa tremendamente. El ministro de Justicia, como ustedes saben, está también haciendo unos recortes, para nuestro gusto, exagerados. Es una obra muy parecida, hablamos de unos 8 millones de euros, que está paralizada, está paralizada por el Partido Popular, mientras que van a hacer un palacio de congresos en Palazuelos. Realmente no tiene ningún sentido. La Junta tiene dinero para acometer un palacio de congresos o lo que sea eso, porque no sabemos bien lo que va a ser exactamente en Seguridad 21. Dispone de 8 millones, pues por qué no los coloca donde realmente son necesarios. En el CATE estamos en dos flancos. Uno, pendiente de la cita que hemos solicitado hace tiempo con el secretario. Y por otro lado, estamos terminando en este momento la liquidación, la liquidación de la obra. Es complejo porque no se trata de una liquidación, una certificación de obra, sino liquidar la obra entera. Vamos a llegar al tiempo sobradamente. Estamos al día. Y eso hay que decirlo, insisto, alto y claro, porque realmente es una muestra de la buena gestión de este gobierno municipal. ¡Gracias!